Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Uvisa Hoy os vamos a presentar una guitarra que nos ha llegado a la tienda que es la última novedad dentro de la línea pacífica de Yamaha que es toda la guitarra tan chula que veis aquí Bueno, esto es la Yamaha Pacifica 612 V2 en esta caba azul tan chulo que veis aquí. Bueno, a ver, las guitarras pacíficas realmente es un se ha convertido, creo que hace años en un estándar, un estándar de la industria de la guitarra son muy conocidas sobre todo por ejemplo pues la 112 que es una guitarra considerada como de las mejores guitarras de la acción que ha dado a precio del mercado, es una guitarra que a un precio muy asequible pero realmente está hecha muy bien ¿vale? bien acabada de trastes a nivel de bueno, en general, ¿vale? Entonces esto sería como tope de gama de la línea de Yamaha pacífica como os digo que es la 612 a nivel de construcción de prestaciones bueno, pues es una guitarra con cuerpo de aliso tapa de arce flameado mástil de arce diapasón de palo rosa a nivel de configuración como veis es doble, simple, simple de la casa Seymour Duncan que es una una sh5 en el puente y dos ssl1 en posición central y en posición de máster cinco posiciones volumen y tono con la característica que lo que es el potencia de tono se puede sacar para afuera y la pastilla doble se convierte en simple entonces a nivel de posidades sonoras pues es realmente buena otra cosa interesante es bueno Puente Wilkinson ¿vale? Ciscuela de Tusk y clarisqueros Grover de bloqueo o sea que realmente es una guitarra que a nivel de componentes está realmente bien y ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, es una pequeña muestra cómo suena esta Pacifica 612 como siempre os digo, la tenéis aquí en la tienda pues si queréis venir a probarla y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Venga, engracias!